este tipo de cuestiones. Efectivamente quienes tienen menos acceso a una adecuada defensa, quienes pasan todo este tiempo efectivamente en prisión preventiva, pues son la gente más humilde, la gente más sujeta justamente a este tipo de delitos y pues sí, la evidencia muestra claramente que los estados más democráticos de derechos, donde hay un mayor falla, ampliación de derechos humanos, donde se respetan de manera muy clara los procedimientos y que los vayan. Finalmente también nuestro sistema penal acusatorio tiene algunas particularidades que seguramente ya comentaron como que exista simplemente este catálogo de la constitución o el autoformulación a proceso que finalmente copiamos justo porque la reforma de nuestro estado era anterior a la reforma del sistema penal acusatorio. Estas particularidades parece que se amplían y que finalmente es la medida menos social que puede haber porque la gente más pobre, la que menos puede pagar una adecuada defensa, la que es más sujeto de que se le incriminen hechos que realmente no hayan cometido en la que van a terminar pagando con estas penas anticipadas.